Día clave para los mercados. Hoy tenemos decisión de política monetaria de la FED. ¿Subirán los tipos en Estados Unidos o no? Vamos a preguntarle a Daniel Pingarro. En esta tela de mercados dije bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, hoy a las 8 de la tarde ya con el mercado cerrado europeo conoceremos esa decisión de la FED. No obstante, el mercado parece que se inclina más la balanza a favor de quien no suba tipos en esta reunión. ¿Qué esperas? Bueno, efectivamente, si nos atenemos a lo que han hecho, por ejemplo, la bolsa americana, sube cerca del 3% desde el jueves pasado. Tenemos que el dólar pierde posiciones, pierde cerca de 100 puntos básicos con el euro en esta última semana, pierde 140 puntos con la libra, con el 10 se mantiene más o menos plano. Cosas distintas lo que están haciendo los bonos americanos. Los bonos americanos han subido su rentabilidad, especialmente las notas a corto plazo. Es decir, están teniendo un comportamiento algo diferente apuntando hacia una cosa un poco distinta que lo que hacen la bolsa y la divisa. En cualquier caso, yo creo que el balance general, podemos decir que de manera muy moderada, los activos están descontando sin ninguna contundencia que va a haber una decisión que favorezca los intereses del mercado. Y creo que esa decisión tampoco se puede reducir a la dicotomía de subida de tipos de interés sí o subida de tipos de interés no. Hay otras cuestiones a las que hay que atender también. La FED va a proyectar el nuevo cuadro macroeconómico, donde ya va a recoger el impacto que ellos consideran que van a tener los problemas que hay en China sobre la economía americana. Ayer mismo, por ejemplo, la OCDE revisó al alza sus previsiones para Estados Unidos, desde el 2% hasta el 2,4%. Y por otro lado, yo creo que la clave de todo va a ser el discurso de Janet Yellen, donde va a tener que hacer una valoración, va a tener que explicar y verbalizar un poco cuál es la política de la FED. Dentro de dos semanas vamos a conocer también las actas de esta reunión, que van a completar todo el dibujo, todo el cuadro, de tal manera que no se puede reducir solo a subida de tipos de interés sí o subida de tipos de interés sí. Hay que mirar todas hasta las comas, ¿verdad? Exactamente. Hay dos ejes principales. El primero, el eje económico. Lo que en este caso los mercados quieren es que la economía americana, obviamente, se mantenga muy fuerte y que sea invulnerable a los nuevos riesgos que vienen de China. Y por otro lado está el cuadro monetario, donde quieren lo contrario. Quieren una política lo más laxa posible y que la subida de tipos de interés se retrese lo máximo posible. Conjugar ambos ejes es muy difícil. Seguramente se equilibren ambas cosas. Es decir, yo creo que lo más probable es que la FED se decante por algo parecido a lo que hizo Mario Draghi hace un par de semanas con la reunión del Banco Centro Europeo, donde alertó de nuevos riesgos económicos, alertó de una inflación muy baja y vino a decir que el QE europeo era un elemento flexible y que por defecto, teniendo en cuenta sus proyecciones sobre inflación, iba a durar más allá de septiembre de 2016. Es decir, Mario Draghi lo que hizo es más laxitud monetaria frente a unos riesgos crecientes en el apartado económico. La respuesta de las bolsas europeas a esa reunión del Banco Centro Europeo fue muy positiva. Es verdad que pilló un poco por sorpresa, cosa que no va a ocurrir ahora. Pero creo que ese guión del Banco Centro Europeo hace un par de semanas va a marcar bastante el guión de la Reserva Federal. Creo que van a alertar de riesgos económicos y creo que van a posponer la subida de tipos de interés hacia más adelante. La respuesta de las bolsas es algo más difícil. Ya decimos que hemos descontado un mensaje algo más positivo y vamos a ver hasta qué punto el mensaje de esta tarde sirve para que el SP500 supere los 2.000 puntos. Está ahí a punto. Está muy cerquita. Una superación al cierre de los 2.000 puntos y sobre todo si mañana se mantiene. Es decir, también aquí tenemos que los inversores institucionales seguramente ya hayan tomado la decisión de hacia qué lado invertir y que por tanto tengamos cierta artificialidad en el comportamiento de hoy hasta el cierre. Mañana tenemos también vencimiento de derivados, lo cual puede añadir más artificialidad. Ojo con la volatilidad aquí. Entonces, creo que la conclusión final la tenemos que tomar al cierre de la sesión de mañana. Si al cierre de la sesión de mañana tenemos al SP500 por encima de los 2.000 puntos, creo que sería una muy buena noticia para las bolsas mundiales de cara a las próximas semanas. ¿Crees que la FED tiene en cuenta también lo que hace el mercado y la volatilidad a la hora de tomar una decisión? ¿Oficialmente no? ¿No? Oficiosamente yo creo que no hay ninguna duda. También otra clave no hay. Si se espera, se descuenta que la FED pueda retrasar esa subida de tipos más bien a final de año, ¿qué niveles deberíamos estar controlando estos meses? Y si quieres también mencionamos en el corto plazo para hoy en el euro dólar. Bueno, pues lo tenemos ahora mismo niveles por encima de 1.13, viniendo de la zona de 1.10, precisamente cuando el Banco Centro Europeo dijo que el quantitative easing era más flexible. Yo creo que podríamos irnos hasta el entorno de 1.15, si finalmente hoy se lanza un mensaje especialmente laxo. Creo que esos niveles en el entorno de 1.15 o por encima son niveles óptimos para abrir posiciones cortas en el euro dólar. Lo comentábamos hace algunas semanas cuando también tuvimos un repunte a finales de agosto, el 24 de agosto, llegamos a acercarnos a 1.17, justo cuando los problemas de China se intuían más fuertes. De 1.17 a 1.10 caímos prácticamente en pica. Yo creo que todo lo que sea niveles de 1.15 o por encima serían niveles muy interesantes para considerar posiciones cortas. En el corto plazo, obviamente, podría haber este tipo de sobrereacciones, pero lo que está muy claro es que el euro presenta una debilidad estructural mucho más clara que el dólar en el medio y largo plazo. Así que creo que esos niveles de 1.15 serían una muy buena ocasión para vender euro dólar. Y siguiendo con el tema de política monetaria, ¿crees que Reino Unido se podría animar a subir tipos de interés antes que la Fed? Parece que no va a mover ficha hasta 2016. Se prevé, pero teníamos, por ejemplo, la semana pasada buenos datos de empleo y datos que nos dicen que la economía de Reino Unido está fortaleciéndose. Sí, en la última reunión del Banco de Inglaterra, el mensaje que se lanzó fue algo distinto al que se lanzó en la última reunión del Banco Centro Europeo. Ellos dijeron que no veían demasiado peligro con los problemas que ahora mismo atravesan los países emergentes y China. Y de hecho hubo un miembro de los 9 del Consejo de Política Monetaria del Banco de Inglaterra que votó para subir tipos ya. Viniendo de votos de 9 a 0, pasamos a 8 a 1. Entonces, bueno, pues yo creo que la Arsia Federal subirá tipos de interés antes que el Banco de Inglaterra, pero creo que el Banco de Inglaterra, una vez que la Arsia Federal suba tipos de interés, irá prácticamente a continuación en cuestión de uno o dos meses. Delanciado. Sí, creo que tanto, pues en este caso como he dicho, el dólar como la libra esterlina son divisas que se van a apreciar en el medio plazo frente al euro de manera bastante clara. Y vamos a mirar la renta variable europea porque esta semana conocíamos un muy mal dato de CET de confianza inversora alemana, cayó en septiembre por el deterioro de los emergentes. Dicen, parece que claro, esto no es algo puntual, sino más bien en una coyuntura que puede durar unos meses o más tiempo incluso. ¿Crees que esta tendencia arrastrará al mercado europeo también en los próximos meses? No, yo creo que los datos macroeconómicos europeos siguen siendo mixtos, no son especialmente negativos, no han variado globalmente hacia esos datos más negativos. Este índice FW, pues efectivamente no es un disgusto, pero hay otros que no nos dan así. Yo creo que ahora mismo los datos macroeconómicos europeos no recogen a día de hoy un deterioro muy claro de las economías emergentes. Otra cosa es obviamente lo que recojan en los próximos meses. Como siempre los mercados se anticipan a posibles hechos económicos, el simple temor, la simple incertidumbre ya provoca caídas en los mercados que creo que es básicamente lo que ha provocado la enorme corrección que hemos tenido prácticamente desde el mes de agosto. No es una corrección que se haya dado en base a un cambio de escenario materializado, sino ante la mera posibilidad de que las economías emergentes principalmente se enfríen sensiblemente. En cualquier caso, me remito de nuevo a las proyecciones de la OCDE de ayer, bajaron simplemente una décima el crecimiento mundial. Y a los emergentes también, a Chile, por ejemplo, y a los emergentes Brasil. Efectivamente, es en los países emergentes donde sí que han rebajado las previsiones porque la OCDE sube, como he dicho, a las de Estados Unidos y sube también las de la Unión Europea. Es decir, que son los mercados emergentes los que detraen esa décima de crecimiento al mundo según las proyecciones de la OCDE. Miramos al IBEX 35 y lo vemos por encima de los 10.000 puntos, incluso por encima de los 10.100 en algunos momentos. Ahora bien, el movimiento de hoy también se remite al rebote de los bancos, que son los que más pesan en el selectivo. ¿Un rebote o es un movimiento ya que toma consistencia y el IBEX 35 cerrará ese aspecto que tiene con los índices europeos? Yo creo que no. Yo creo que efectivamente en las dos últimas sesiones el IBEX 35 se ha visto muy favorecido, por lo que dices de los bancos, por los resultados de Inditex, que le aportó muchísimos puntos. Pero la exposición de los grandes valores de Telefónica de Santander de Repsol a Brasil sigue siendo una constancia. Tenemos la mala suerte de que, por un lado, tenemos la prima de riesgo político que nos viene del mercado de deuda, tenemos la exposición de valores a economías como la brasileña o en general a economías emergentes y tenemos la mala suerte adicional de que precisamente esos valores que están más expuestos a los principales problemas que ahora mismo atravesan al mundo son los valores que más pesan en el selectivo. Tenemos, como he dicho, dentro de los seis valores que más pesan en el IBEX 35, tenemos a cuatro de ellos, Santander, Telefónica, BBVA y Repsol, atravesando grandes problemas por su exposición a emergentes. Si la composición sectorial del IBEX fuera distinta y tuviésemos entre los valores que más pesan, a Ferrovial, a Grifols, a IAG, a este tipo de valores, el IBEX cotizaría mucho más cerca de los 11.000 puntos que de los 10.000, pero sea la circunstancia de que esos valores han quitado muchos puntos. Así que, yo mantengo un poco la opinión de que creo que hay valores del IBEX 35 que van a tener un muy buen comportamiento de aquí a finales de año, pero creo que en general el global del índice no va a tener tan buen comportamiento como otros, pese a que en los dos últimos días haya reducido, por ejemplo, mucho su spread frente al DAX. Hace un par de días el DAX les acababa 450 puntos de cotización al IBEX, ahora está en los 200. Es verdad que al DAX alemán, por ejemplo, le ha pesado negativamente el comportamiento de las eléctricas alemanas. Claro, el problema nuclear, el apago nuclear, etc. Entonces, hemos tenido noticias corporativas favorables en el IBEX y noticias corporativas desfavorables en el DAX, pero creo que es algo anecdótico. Yo creo que en los niveles actuales, con ese spread de los 200 puntos, cabe considerar la estrategia de abrir posiciones largas en el DAX y cortas en el IBEX, como dijimos la semana pasada, se puede hacer fácilmente a través de CFCs, pensando que ese spread va a volver a ser favorable al DAX frente al IBEX a partir de, bueno, pues a corto plazo. Por cierto, Dani, este fin de semana volvemos a tener elecciones generales en Grecia. ¿Qué crees que saldrá de estas elecciones y si avivará el riesgo político en Europa, en Grecia, y también ese efecto huida de los inversores, como en meses pasados, cuando hemos tenido el tema de Grecia tan candente? Yo creo que posiblemente vuelva a ganar Siritsa. La alternativa es que gane Nueva Democracia y creo que en cualquiera de los dos casos van a salir gobiernos muy comprometidos con el tercer rescate griego. No creo que tengamos malas noticias del resultado de las elecciones, por lo que digo, porque los dos únicos bloques con posibilidades de ganar y necesitan el gobierno... Y en cualquier caso, el que gane va a contar en la oposición con otro bloque también muy comprometido con el rescate. Es decir, si gana Siritsa y en un momento dado le necesita apoyos parlamentarios para cumplir algún tipo de condicionalidad del rescate, ahí va a tener los apoyos seguramente de Nueva Democracia y viceversa. Así que creo que Grecia ahora mismo está fuera de la agenda y no creo que las elecciones de este fin de semana la vuelvan a meter en la agenda de los mercados. Vamos a ver el domingo por la noche porque ya Grecia nos puede sorprender con cualquier cosa. Estamos escarmentados con este tema. Y veremos el lunes también cómo lo cotiza todo. Muy bien. Daniel Pingarrón, Estratega de Mercados de IG. Muchas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com